Yo lo único que te pido, conmigo no te metas. La discusión y los reclamos eran cada vez más fuertes, hasta que llegó la amenaza. Pero mis carros, no me los vuelvas a acceder a los medios que andes diciendo que soy el halcón de las Sánchez. El hombre que graba reclama al periodista Margarito Martínez por sus publicaciones sobre el crimen organizado en Tijuana, Baja California. Este lunes fue asesinado a tiros afuera de su casa. Sus colegas dicen que solicitó protección del gobierno. Yo nada más escuché las detonaciones. Yo solamente sé que él iba a trabajar porque lo oí. Margarito Martínez tenía 49 años, casi 30 fue fotoperiodista. Trabajaba para la revista Z, cubría crimen organizado y violencia. Y aunque otra versión dice que lo mataron por la disputa de un terreno, lo cierto es que no recibió la protección que solicitó. No estaba él incorporado a dicho mecanismo. Organizaciones que defienden periodistas aseguran que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Del año 2000 a la fecha, 145 comunicadores han sido asesinados. Este es el último video de José Luis Gamboa. Fue asesinado el 10 de enero a puñaladas en el puerto de Veracruz. Era un periodista crítico del gobierno. Pero antes de la muerte de José Luis y Margarito, la cifra ya era de 47 periodistas asesinados en los tres años del actual gobierno. Aún así el presidente minimizó los homicidios. Si analizamos caso por caso, no hay ninguna relación. Aunque en su gobierno aceptan que la violencia les va ganando la batalla. A pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido, no ha logrado revertirse. Mientras que la única arma de los periodistas es una computadora o una cámara. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.